Un deseo para el 2010, ¿qué se le pide? Todo lo mejor, por supuesto, felicidades, paz, trabajo. Para todo el mundo, no solamente para nosotros. ¿Cómo ha sido el 2009? Bueno, para mí fue muy bueno. Felicidades. Gracias, igualmente. Y bueno, mucho trabajo, mucha paz, unión en la familia, muy importante. Y bueno, que esto siga adelante, mejor para todos. ¿Cómo ha sido el 2009? Bastante positivo. Y esperamos que este año 2010 sea mucho mejor todavía. Creemos que sí, tenemos mucha fe. Así que, con la ayuda de Dios, vamos a salir adelante. ¿Estás paseando en Laguna Paga? No, hace ocho meses, nueve que estoy acá viviendo. ¿De dónde vienes? Vengo de Pueblo Yrigoy, en la provincia de Santa Fe. Entre Santa Fe y Rosario. ¿Qué es la ciudad? Linda, me gusta porque se asemeja mucho. Es una ciudad grande, pero tira a pueblo. Pero nos conocemos todos. Entonces, bueno, eso lleva a que sea, para mí, mucho mejor, ¿no es cierto? Felicidades. Sí, gracias igualmente para todos ustedes. Que sea un buen año para toda la gente, para todo Paiva y, bueno, para toda la comunidad de Laguna Paiva. ¿Cómo ha sido el 2009? Bravo, pero se pelea y, bueno, se lucha, se sigue luchando y, bueno, espero que este año sea mejor y, bueno, lo mejor de mi familia, de parte mía, para toda Paiva. Un mensaje para el 2010, ¿qué es lo que se pide? Y que sea mejor que este año, para que empecemos todo mejor, que todos tengamos trabajo. Que en Paiva la gente acompañe al señor Trocero, porque bastante problemas y le han puesto muchas piedras en el camino. Y espero que él se reponga y que termine bien sus mandatos. Mensaje para el 2010 habría tanto, pero yo creo que lo más importante es que todos los que estamos, de alguna manera, en contacto con la gente, empezando por los gobernantes, para abajo, pensemos un poco, recién veníamos charlando eso, pensemos un poco en la equiparación de este país, ¿no es cierto? Porque venimos de unos negocios que están llenos de gente, pero pensemos que 10 veces más de esa cantidad en este momento a lo mejor no tienen con qué disfrutar esta noche. Yo creo que el mensaje sería eso, pedir un poquito más de igualdad para todos. Lógico, es lo que pide todo el mundo. Paz, felicidad. ¿Qué desea esta noche cuando levante la copa? ¿Qué deseo? Que todos tengamos mucha salud y que el año que viene sea un poquito mejor, para todos. Feliz año nuevo. Bueno, feliz año nuevo para todos. La esperanza nunca se debe perder. Los deseos serían que el país, ¿no es cierto?, tenga a la gente, tenga trabajo, que los que votan y pierden colaboren con los que ganan, inclusive a través de la crítica, que haya paz, que haya más humildad y que los políticos se sensibilicen más, ¿no es cierto?, con los problemas de los pueblos que ellos representan. Entonces todo cambia, ¿no es cierto? Claro, porque todo está dentro de la persona. Si la persona deja el egoísmo y abre la mano, entonces todo anda mejor. Siempre es bueno estar en familia en estas fiestas. Por eso, Arte y Productora aprovecha la ocasión para saludar y agradecer a clientes y amigos que forman nuestra amplia familia. Y les recuerda, el secreto de la felicidad y el éxito no es tan lamentarse por el pasado, preocuparse por el futuro ni adelantarse a los problemas, sino vivir sabia y seriamente el ahora. ¡Felices fiestas y un próspero 2010!